La mitad ya lo sabéis. Pero es que esto es tan grande que ya no puede mantenerse en secreto. El rumor es cierto. Uno de nuestros agentes se ha infiltrado en el instituto. ¿En esto trabajaba Tom Melchapuzas? Sí, lo de Tom está relacionado. Pero el dispositivo y el montaje corren a cargo del Trotamundos. Tras montar el dispositivo, consiguió acceder al instituto y luego volver. ¿Dónde está el instituto? No lo sabemos con seguridad. Debe de encontrarse bajo el antiguo CIT. Pero han estado usando un teletransportador para entrar y salir. Así que podría estar en cualquier parte. ¿Qué ha averiguado? Sé que tenéis preguntas, pero es todo lo que pienso decir. Pero sabed esto. Las operaciones que vamos a llevar a cabo serán las más importantes de nuestra vida. Tenemos la ocasión de rescatar a más sims de los que podamos imaginar. Manos a la obra. ¿Has conocido ya al patriota? Conocí al patriota. Se llama Liam Binet. Sabía que lo lograrías. Necesitamos hasta el último dato que hayas obtenido. Escribe un informe completo en el terminal de PAM. Cuando acabes, lo analizaremos y determinaremos el siguiente paso. Adelante. El historial de Deacon es el mejor. Podrías aprender mucho de él. PAM. Resolviendo para ZN. Cuando I llega a límites de probabilidad. Análisis preliminar completo. ¿Nos falta algo para continuar? Afirmativo. Patriota requiere credenciales de administrador para el software defensor de códigos. Indexación cruzada de administradores de seguridad del CIT. Consenso de la Commonwealth de 2077. Filtrando por estructuras supervivientes. Una coincidencia. Bergman. Wilfred Bergman. Wilfred. Registrado como copropietario de Cambridge Polymer Labs. Probabilidad estimada del 81% de hallar credenciales de usuario en estas instalaciones. Gracias, PAM. Cumplido detectado. Una vez tengas la contraseña, vuelve. Con un poco de suerte, ya tendremos un plan de actuación. PAM. Todos los procesos ocupados. Desdemona. Tenemos aún Sims a la espera. Hay que sacarlos de la Commonwealth. De forma segura. Tengo mucho que hacer. A menos que necesites mis servicios médicos, ve a molestar a otro. ¿Has oído algo, Doc? No me entero de mucho. Voy a pasar. Bien. Este lugar, nosotros, no existimos. Y si dices lo contrario... Todos están en plan... ¿Le has estado pegando demasiado a las drogas? Pero tengo los ojos bien abiertos. Veo. Tengo todo lo que los agentes de campo necesitan. Ajá. Deja que lo piense. Pues nada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Inicio tu solicitud ahora? ¿Qué? Las prestaciones incluidas son... ¿Sueldo competitivo? ¿Hay ofertas de... Ajá. Claro, cuenta conmigo. Comencemos la entrevista. El aumento de demanda... Primera pregunta. ¿Tienes experiencia previa con la síntesis de polímeros? Parece que sea como sea, me necesitáis. Así que vamos al grano. Calculando resultados de prueba. Puedo ofrecerte el... ¿Quieres la orientación antes de empezar a trabajar en los labios? Claro, ¿por qué no? Maravilloso. Busca un sitio libre y empezaremos la presentación. Encontramos el origen de Cambridge Polymer Labs en la investigación de un grupo de licenciados excepcionales. John Elwood, Erika Bullun y Wilfred Berman se conocieron durante su etapa en el CIT. Esta imagen es de su graduación. Su investigación de los polímeros Noob, por favor. Pregunta cuando acabe la visita a las instalaciones. Acompáñame al laboratorio de investigación para que puedas empezar a trabajar. Se ofrecen bebidas de cortesía a los empleados. Etiqueta la comida o el tabaco que introduzcas en la sala de descanso. Al personal de ventas se le proporciona un traje, cuyo coste se deducirá de la primera comisión. Por favor, ponte el uniforme y sígueme en la sala blanca. ¡Suscríbete al canal! El personal de investigación te recibirá al otro lado de la sala blanca. Gracias por tu atención. Que te vaya bien con el equipo. Entra en la sala blanca. Me piden que te informe de que el equipo ha impuesto horas extra por objetivos no cumplidos. Por tanto, el personal no podrá abandonar los laboratorios hasta que se concluya el proyecto de revestimiento piezonucleico. Informa al doctor Elwood Bullun, el jefe del proyecto, para que te... Signe una investigación. Iniciando secuencia de descontaminación. Tiene el mismo aspecto que la última vez. Questa, ¿eh? Un saludo. Si. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No, no, no. No, no, no. ¿Estás jugando con el SIEF, equipo? ¿Vais a subestimarnos? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Este será... Desea sobrevivir... ...¿Acaso es posible? Gracias por ver el video. ¡Glory! 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 Sí. ¡Glory! 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 ¡Glory!